Amigos, muy buenos días. El pelotero cubano Johanny Garlobo, de Jovianos, Matanzas, falleció inesperadamente a los 46 años de edad el pasado sábado. Johanny es reconocido por haber jugado en la primera serie mundial en el 2006 y luego haber alcanzado un boleto que le dieron un pase para el juego de las estrellas del mismo año. Lamentamos esta terrible pérdida y le enviamos a su familia y a sus amigos nuestro más profundo pesar. Sígueme para más noticias como esta en mi canal de YouTube, Reportando un Crimen, Nibolicea. Gracias.